Música Solamente ese señor me ha brindado tanto amor Solamente ese señor me supo dar su corazón Solamente ese señor llena mi vida de pasión Solamente y solamente Solamente ese señor Solamente ese señor Él me amó sin restricción Solamente ese señor me ha robado el corazón Solamente ese señor me pudo amar sin condición Solamente y solamente Solamente ese señor Me llena de amor mi vida Sin causarme ni una herida Sin hacer daño a mi vida Porque brinda puro amor Yo me siento muy feliz Con él yo no siento el tiempo Porque todos los momentos de mi vida Solo son felicidad Música Solamente ese señor Alivió mi gran dolor Solamente ese señor Trajo a mi vida el amor Solamente ese señor Con su voz me enamoró Solamente y solamente Solamente ese señor Solamente ese señor Me llena de amor mi vida Sin causarme ni una herida Sin hacer daño a mi vida Porque brinda puro amor Yo me siento muy feliz Con él yo no siento el tiempo Porque todos los minutos de mi vida Solo son felicidad Música 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 Música